...y salud y trabajo, quienes, ustedes pueden observar, los que están sufragando son obreros de la Municipalidad Provincial de Cañete, hay un comité electoral, hay miembros, hay presidentes de mesas, quienes están sufragando en estos momentos, desde muy temprano, en horas de la mañana, en este sector. Acá hay una cámara secreta también, y se está llevando a cabo en estos momentos. Amigo, el día de hoy ya es sufragado ya. Así es. ¿Este elección es para qué? Este es del Comité de Seguridad, Salud y Trabajo, es muy importante, esto ya ha llevado mucho tiempo, sino que un poco la Municipalidad se ha demorado, y esto de Ministerio de Trabajo, Comisión del Empleo, tiene que haber ya visto muy anteriormente. ¿Y qué se dedica a estas elecciones? Cuando se elige a alguien, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué son sus funciones? Va a haber lo que es, el nuevo aspecto, lo que es de implementación del trabajador, en qué se encuentra, todos los implementos completos de tener su UIP, y en el caso de los vestuarios, de todos los trabajadores que no se encuentren, en el caso de los riesgos, de cada trabajador donde hay, centros trabajadores que se encuentran trabajando. ¿Cuántas listas se están presentando? Son de trabajadores del Sumunca, en el caso de los empeñados, y en el caso del empleador. ¿Anderiormente se ha elegido estas elecciones o primera vez? Primera vez, primera vez. De mucho tiempo que ha estado haciendo, por cambio de documentarios, ahora se está poniendo en orden, en orden, en todo este caso. ¿Y nuevamente? ¿Está haciendo ese trabajo, no? ¿Nuevamente? No, primera vez se está haciendo esta vez. Primera vez se está haciendo esta vez. Primera vez, claro, se le da. En todo caso, ¿hay un comité electoral, hay representantes? ¿Alguien que está, un bebedor, que alguien ha venido, para que todo sea transparente? Sí, sí, hay, están ahí los señores, están los tres millones de la mesa, y con el señor de la mesa, y tal vez el asistente social, está en el municipio, no hay muchos. ¿La vigencia, por cuánto tiempo va a ser el que gane? Por dos años. Son dos años. ¿Qué esperas de la persona que gane? Eh, que sí, que se siga, ¿no?, adelante la cosa como debe ser, y que se vea, ¿no?, por cada trabajador, su bienestar, los trabajadores y las familias que él tiene, ¿no? Se puede apreciar elecciones representantes para el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, y también se puede apreciar algunos nombres, Marcelino Espinosa Galindo, Sindicato de Oveo Municipal de Cañete, Somunca, también se puede ver a María Teresa Naibárez Altamirano, de Oveo Municipal de Cañete, Somunca, Luis Enrique Zambrano de Calada, Anthony Manuel Sánchez Sotelo, Oferle Alevano Carrillo, Sindicato de Trabajadores Municipales de Citramón, y Eri Orrano Orellana Ochoa, y también de Citramón. Estos son cartel de candidatos. Como se puede apreciar, también se puede observar a municipales, quienes también vienen participando de estas elecciones, están sufragando, y que nos imaginamos que en hora de la tarde va a haber un resultado de quién sería el ganador y que representará a los trabajadores de la Municipal Provincial de Cañete en estos dos años de periodo. Es importante que ustedes como trabajadores deben de tener seguridad y salud ante todo, ¿no?, cuando elaboran sus quehaceres. Hola, señor periodista, muy buenos días. Sí, estamos participando a elegir nuestros representantes para que ellos velen por nuestra seguridad y por nuestra salud, ya que en el centro de trabajo donde nosotros realizamos nuestras labores siempre estamos, pues, este, a sufrir accidentes, también para que nos orienten cuando la salud, ya que es muy importante que nuestros representantes gestionen y velen por nuestra integridad. ¿Primero es lo que se está escogiendo? ¿Una selección es así? Sí, bueno, ya yo tengo casi cumpliendo dos años trabajando en la Municipalidad y veo que recién se está llevando, ya que el Gobierno ha decretado esta ley, ¿para qué? Para que estén los trabajadores en bienestar en cuanto a la salud y seguridad. ¿Pero protegidos, no? Claro, exactamente. ¿Cómo hacen cuando sufren un accidente? ¿Quién vela por usted? Bueno, nosotros estamos, este, con un contrato en el cual nos atendemos en el E-Salud. En caso de accidente, en caso de algún percance, en cuanto a nuestra integridad, nos acercamos a lo que es el E-Salud. Pero eso es cuando sucede algo, pero para prevenir que suceda algo, alguien debe velar por usted. Claro, este, lo que es, este, la gerencia de servicios de las ciudades, nos dan charlas, nos dan capacitaciones de cómo debemos de prevenir en cuanto a nuestra seguridad, en lo que es el recojo, barrio de calle, de residuos de las ciudades. ¿Y para ingresar a votar, no? Sí, así es.